¡Haceamiento! ¡Venga! Esta es la historia de cómo creé Black Meat Wukong en Minecraft. Pero esto es horrible. Todo empezó cuando sacaron el trailer. Pero yo no tenía dinero, así que decidí hacer la cosa más sana posible. ¡Instalar todos los mods! Y me refiero a todos los mods. Y si crees que eso ocasionaría problemas, nada más espérate para el final. Así que mis mods. Para considerar que sí transformé mi Minecraft en Black Meat Wukong. Tengo que cumplir con las siguientes cosas. Agregar nuevos mobs. Nuevas estructuras. Trepar como un monkey. Conseguir un staff. Mejorar el combate. Hacer el juego muchísimo más difícil. Y finalmente pasar el juego. Eso fue un buen. ¿Están listos? Empecemos. Ok, empecemos esta porquería eligiendo monkey como raza y world como clase. Porque... Instantáneamente villagers y zombies empezaron a plomear. Subí a huir solo para descubrir que los zombies podían construir. Y que todo estaba en llamas por alguna razón. Oh my god. Ya estoy. Así que sí. No me fue muy bien. Pero nada que empezar de nuevo no pueda arreglar. What the fuck? Oh my god. La segunda es la vencida. Oh. Hay dragones. O no sé qué es eso. Oh my god. No, morí otra vez. Pues se crashó mi juego. Y abrí un nuevo mundo. Me encontré un ghost. Unas ferris gays. Y una serpiente rara. Ya está la madre. Decidí ir a Lent y pasar el juego lo más rápido posible. Ya no quiero. 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 No, destruyeron a mí. No. Oh my god. Como podrán observar. No nada más el juego está bien difícil. Pero igual se está glitchando. Es hora de llamar al Kree. Dylan. You son of a bitch. De nuevo morí como otras cinco veces. Y me reuní con el Kree para encontrar esto. Wow. Noob. Mira qué lento eres. Obvio empezamos a explorar todo. Nada más para descubrir que todo se estaba incendiando otra vez. Me están cayendo más pibes. Yo los distraigo. Purra idea. Y con la ayuda del Kree se encontré armor. Una buena vista. Y bread. Desafortunadamente ya que todo se estaba incendiando. Tuvimos que abandonar el castillo. E ir directo a este portal para conseguir las places y pasar el juego. Pues a Kree si a mí se le seguía crasheando el juego. Tons. Para poder seguir con mi super modpack. Tuve que instalar unos cuantos más mods de optimización. Y si crees que instalar más mods es una mala idea. Tú no has visto nada. El Kree si yo exponemos para ser atacados instantáneamente. Ah no. Me voy a morir. Oh. Este va medio de corazón. Veo que es un monstruo. Hay un cocodrilo allá abajo en el agua. A ver. No saltes mucho. Me morí. Exactamente por eso. Pero no problem. Nada más responeo. El juego sí falló mucho. Porque al Kree y a mí nos empezaron a perseguir unos likes. Así que vas a tener que asesinarlos. Y vamos a sobrevivir. Lo bueno es que gracias a tu like pudimos llegar a trepar estos árboles. De ahí empezamos a construir nuestra base. El Kree casi se ahoga. No. Me voy a morir. Regresa. No puedo. Y con el iron que encontramos logramos hacer la mejor cosa posible. Oh my god. No. Ven. Chécate esto. ¡Hala mía! Y ya con eso estábamos un paso más cerca de convertirnos en Son Wukong. Entonces nos enfocamos en encontrar la lava y construir el portal usando The P- ¡Oh my god! Ah, un pique. ¿Está muy gustoso? ¡Lo logramos! ¡Ay, go! Y así dijo el Kree sin saber que las cosas se pondrían peor. Rompieron el nuevo portal. Men, no mames. A ver, ayúdame. Usa tus habilidades de Son Wukong. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Te volviste un pique? Ok, no tenemos comida. Ya habiendo muerto, regresé a reconstruir la base solo para morir de nuevo. Ya que estos malditos pigmen no me dejaban ni pestañear. Men, no se puede hacer nada. Te instamatan. A ti. Two seconds later. Ok, que bien la va. ¡Qué épico! Te moriste, men. Ya después de tontear un rato, el Kree nos acercó a nuestro objetivo final. Ah, mira, ¿no se hace el porche? Ahí está. ¿Dónde? A veces. Donde estamos pigmen. Oh my god, tienes razón. ¡Qué buena suerte! Ok, se rompe. ¡Oh, ahí viene! ¡Ban! Ya dentro de la fortaleza, yo me encontré un chest con unos super shoes. Y con esos shoes empecé a meter plomo. ¡Uy, me hacé a meter plomo! ¡Oh, me hacé medio corazón! Ya sin distracciones, el Kree y yo terminamos buscando a los Blazes. Men, ya no tengo breath. Creo que está aquí, creo que está aquí. Hay un montón acá. Sí, esa ya. Ok. ¡No! Me caí, me caí, me salve con mis Monkey Paws. Así que después de casi perder la vida, el Kree y yo nos empezamos a regresar. Ahí viene. ¡Oh! ¡Qué mierda! Pero cuando regresamos, nos dimos cuenta que el juego se había super mega laggeado y tuvimos que reiniciar combos. Para regresar a esto. Ven, cojiste. Ven, ¿qué está pasando? Ven, what the fuck? Ven, ¿qué verga está pasando? Ven, ¿qué estás haciendo? Que todo está explotando. Literal, están callados. No sé yo. Ya, la puta madre. Pero ya, regresando al Nether y al tema de pasar el juego. ¡Oh, aquí está! Así que empecé a tapar todo con Cobalt y a encerrar a los Blazes. Eso no es 19. Creo que ya es suficiente. De ahí directo fuimos al bosque a buscar las Ender Pearls. Era un dragón raro. ¡Oh, Dios mío! Es un dragón, literal. Así que peleamos con el dragón y morimos. Y finalmente regresamos a conseguir las Ender Pearls. Ya armados, estábamos listos para pasar el juego como Son Wukong. Pero tenía un presentimiento que no iba a ser tan fácil. Estaba en la islita. ¡Suprise, motherfucker! ¡MEN! ¡Osa ninjutsu! ¡Spinjutsu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Netherite! ¿Moriste? ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh, el ghost! ¡Help! ¡El ghost! ¡Spinjutsu! Ya después de como literal mil años ya estábamos llegando al final. Estábamos tan preparados que literal nada nos podría... Ok, sí, no está cargando lo demás. No problem. Nada más volvemos a cargar el juego y ya. ¡Ah, mira una ballena! Se paró. Plan B. Activar cheats y volar hacia el final y luego invitar al Kree para poder pelear con el Ender Dragon. Ok, no funcionó. Plan C. Desactivar shaders. Plan D. Crear un nuevo mundo y llevarnos al End. Ahora que se une el Kree. A ver. Ya voy a meter. ¡Déjenme entrar! A este punto el juego empezó a fallar. No importa que hiciéramos, nada más no podíamos entrar, no podíamos llegar al Ender. Ya casi habíamos logrado pasar el juego, pero casi es not enough. Parecía imposible. Pero aún tenía un aspa bajo mi manga. ¡Desinsalar todos los mods que no necesito! Ya, funcionó. Está el Ender Dragon. Ya rompió una. Men, con la gun puedes apuntar. ¡Oh, me estoy reventando! ¡Oh, my God! Men, viene por mí. ¿Sabes qué? De amarte, ¿quieres pelear? Peleemos. Men, te hizo un montón de daño. ¡Que sale! Déjame. Men, sí lo matamos. ¡A tu priche! ¡Men, no pares! Estoy escalando como Black Meat Wukong. ¡I got him in my sight! ¡Me estoy disparando! ¡Ah, aterrizó! ¡Lo voy a matar! ¡Man! ¡Man! ¡Somos buenísimos! ¿Qué puedo decir? ¡Ah! ¡Muere! ¡Hasta crees que puedes conmigo! Bueno, espero y les haya gustado el video. Y si quieres ver más estupideces como esta, dale click al video de la pantalla. Ah, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.